Hola chicos, les saluda mi es Estefani Santizo, la maestra de computación. Espero te encuentres muy bien y que estés listo para trabajar esta actividad. Muy bien chicos, en esta actividad puedes trabajar en una computadora de escritorio o puedes trabajar en una laptop. Observa la imagen para saber cuál es la posición correcta que debemos de tener a la hora de utilizar estos dispositivos. Espalda recta, la vista no tan pegada a la pantalla y las piernas juntitas. Recordemos, en la semana número 1, escuchamos el cuento de los tres cerditos, ingresamos al programa dedibujos.net y coloreamos un cerdito. En la semana número 2, escuchamos la canción de la gallina ingresamos al programa dedibujos.net y coloreamos un pollito, utilizando nuestra creatividad. En esta semana, ingresaremos a dibujos.net y utilizaremos una nueva herramienta que se llama tampones o también se llama sellitos. Cualquiera de los dos nombres está excelente. Muy bien chicos, con ayuda de nuestros papis vamos a ingresar al programa dedibujos.net ¿Cómo se hace? Le damos un clic a Google Chrome, luego en la barra del navegador es este rectángulo que está encerrado de color rojo o rosadito y vamos a escribir la palabra dibujos.net con ayuda del teclado y con ayuda de nuestros papis. Presionamos enter y mira, ya estamos en el programa de dibujos para colorear. El día de hoy vas a poder elegir tú el álbum que quieras colorear. Si no quieres esto, aún hay más dibujos. Para eso le vamos a dar clic. Mira aquí donde dice ver todas las categorías en el cuadrito que cuando colocamos el mouse se coloca de color negro. Le vamos a dar un clic. Muy bien. Y aquí nos van a aparecer varios álbumes. Tú puedes elegir el que a ti más te guste. Yo voy a elegir, vamos a buscar, voy a elegir el que se llama máscaras. Aquí está, mira, este. Le vamos a dar un clic. Tú puedes elegir el que a ti más te guste. Y mire, hay diferentes tipos de máscaras. Yo voy a elegir máscaras con plumas. Si no te gustan estas, presionamos el número 2 y nos aparecen aún más y el número 3. Tú eliges. Yo voy a elegir el número 1 y voy a elegir la de las plumas. Muy bien. Ahora vamos a colorear la máscara. Si te aparece esta publicidad, no te preocupes. Rápido se quita. Ahora, ¿cómo lo vamos a colorear? Hoy no lo vamos a hacer con el bote de pintura. Hoy lo vamos a hacer con la herramienta de tampones que también se le llama sellos. Esta, mira, la última herramienta que tiene dibujada como que un pececito. Le damos un clic. Y aquí nos van a aparecer varios dibujitos. Vas a poder elegir el que a ti más te guste. Mira, en estas flechas desplegables tú puedes buscar más sellitos. Entonces, voy a elegir esta florecita y voy a empezar a colocar el sellito. ¿Cómo se pega? Dando un clic. Mira, clic, 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 clic. Ahora, cambiamos. Yo voy a cambiar de sellito para que se mire súper hermoso. Clic, 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 clic. Y así, mira, solo presionando una vez el clic y moviendo el mouse para que se vaya coloreando toda la máscara. Vuelvo a cambiar. Puedes utilizar los sellos que tú más quieras. ¿Sí? Utiliza tu creatividad como lo has estado utilizando. Tus obras de arte son súper geniales. Voy a utilizar corazones. Mira, qué bonita está quedando esta máscara. A ti te va a quedar aún más hermosa. Voy a utilizar fantasmitas. Mira. Ahora sandilla. Qué rica la sandilla. Le doy un clic y mira. Y así voy a ir coloreando todo el dibujo. Hoy vamos a colorear el dibujo con solo sellitos. Vamos a utilizar. Mira este. Es muy gracioso. Mira. Parecen como que si fueran virus. Pero no. Vamos a utilizar este rosadito. Y mira. Súper. A ti te va a quedar aún más hermoso. Ya que tengas toda la imagen llena de sellitos. Mira. A mí me hizo falta uno. Voy a colocar huellitas de perritos. Mira. Estamos utilizando nuestra creatividad. Ya que lo hayamos coloreado con puros sellitos. Dando un clic y moviendo el mouse. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a guardar. Y luego me lo mandan al Classroom. ¿Cómo se guarda? Le damos clic aquí en la opción de descargar. Mira dónde está esta laptop. Le damos un clic. Y ya se quedó guardado en mi computadora. Muy bien mis amores. Espero que les haya gustado esta actividad. Y nos seguimos comunicando. Hasta la próxima.